Hola compañero, ahora dice, suena pa' todos ustedes, dice Marisco donde te hallas con quien te andaras paseando Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras guerrerenses Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacana Te vieron cuando paseabas por San Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Porque me la están regando Díganle que ando a quien la va Y voy Pa' Ciudadera Luz Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Ya me sueño acariciando Esa carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Porque me la están regando Díganle que ando a quien la va Y voy Pa' Ciudadera Luz Hola Es el tema por ahí pa' todos ustedes Caminos de Michoacán Complaciendo Inmediatamente